Y ya nos vamos a ir rápidamente a este primer juego Escoquieron Battlefield Estamos listos, LFT Mane contra Roy Orroyo en este momento Ike, vamos directo al Ike, esperamos una Virania Plant de parte de Roy Y parece que no, parece ser que va a ser un Ganondorf Y start a este primer juego de la loser semi-final Ike contra Ganondorf, Mane contra Royo Vamos a ver quién va a enfrentarse en la loser final contra Peter Ostenka Buscando el primer daño, quién lo conseguirá Buscando SNR de parte de Royo, 17% pero grab hacia Up-Air Dequeando en la plataforma, evitando el daño del Up-Air muy bien de parte de Royo Barreando ese Down-Air desde los brazos de Ganondorf Pero vemos un juego bastante seguro de ambos jugadores Mane fuera del escenario pero logra regresar buscando ese NER, no consigue el NER Buen escudo, graba de parte de Royo, Smash va a quifear, buen graba de parte de Mane Es 43% pero Royo regresando bien con ese neutral NER Mane lo buscará fuera del escenario buscando ese Down-Air, no lo consigue Pero la verdad es que siento que no arriesgó mucho, es una buena decisión a que busca Mane el Spike ahí fuera del escenario Porque en 52% incluso se lo puede llevar, ese Up-Tills no va a encontrar la marca de Mane un poco más de daño Igualando casi el porcentaje, Down-Throw hacia Up-Air, uy no, buscó el Back-Air Fer, logrará regresar Royo, no, no logra regresar, me pareció que gastó su salto muy rápido Yo, me parece la mejor opción, rápidamente hacer un NER hacia el escenario, luego hacer el Sato y el Up-Beat El NER lo más rápido posible para, bueno, recetar ese momentum que tiene fuera del escenario, la inercia que tiene Y, pero bueno, regresando rápidamente, tomando 31% pero igualando el juego en Stocks, Mane ya 24% en esta segunda Stocks No logra entrar un Grav de parte de Royo, no consigue el Forward-Air, ya 33% de Royo, pero quedamos un Grav hacia Fer de parte de Mane Otro Grav, va a ser Oper, no, buen Tec, otra vez en la plataforma evitando el Oper, nuevamente Royo Buscando ese, ya no lo consigue, NER a Fer, va a buscarlo, va a ser Edge-Gard, no, no va a haber Edge-Gard Buscando ese Side-B, casi peligra la vida de Mane, si ese Side-B lo consigue, ahí no va a ser Eruption, no, no lo consigue en este momento NER hacia Back-Air, ese es el problema que está teniendo Royo en este momento, esos NER se le están pegando bastante Haciendo el daño y haciendo los combos que Mane está buscando, y bueno, Royo no es capaz de hacer el Parry o castigarlo Si quieres salirse de eso, Side-B cancelando ese Forward-Smash de parte de Royo, Royo ya última Stocks Up-Air Casi una Stocks completa de ventaja, es lo que tiene Mane en este momento, pero NER Dash-Attack de Royo, sacándolo del escenario, Mane regresando con ese golpe del Side-B Peligro para Royo, ese Down-B pudo haber sido malo y ahorita que Mane tiene la Stocks de ventaja y es la última Stocks de Royo La verdad es que no le conviene regresar con el Side-B, porque si Mane se avienta a ese Side-B Uff, Royo buena decisión, no va a agarrar, no va a hacer el Regra de la Ledge, pero NER hacia Up-Air Si se lo va a llevar todavía a tu Stock de parte de Mane en este primer juego de Luzer Semi-Final Yo creo y es casi seguro que va a haber un cambio de personaje de parte de Royo No me pareció tan convincente, se gana un Dorf, empezó muy bien, pero Mane ya se adaptó rápidamente Utilizando el rango de esa espada y sacando la ventaja bueno del macho principalmente Y claro, estamos viendo esa Piranha Plant Y nos vamos a ir rápidamente a este segundo juego de Luzer Semi-Final Recordemos, esto es 3 de 5, el perdedor se lleva cuarto lugar en este Weekly número 111 Regresamos, mismo escenario, diferente personaje para Royo Vamos a ver cómo le funciona Supongo que va a jugar ese juego del Spacing, diciendo a la Mane Tú te me vas a acercar y si te me acercas te voy a pegar con esta bola Con el humo moradillo Entonces yo me la voy a llevar tranquilo, Mane intentando entrar con ese NER Castigado por un Grab de parte de Royo Y Mane Wifiando ese Grab, un poco más de porcentaje agregado Royo haciendo buen trabajo, Grab, Down, Throw La bola manteniéndola Buena decisión, pero no tan buena Up-Smash de Royo, causando más daño La bola lo va a sacar más lejos a Mane Va a ver Edgar, no, no va a ver Edgar Ese Forward Smash no se lleva ese Stock Buscando los NERs, buscando los clásicos NERs de Ike No lo consigue y Royo ya aumentando Una muy buena ventaja, casi 100% Ya es 100% casi Casi literalmente Royo ese Down B Utilizando ese Armor, evitando el NER Y consiguiendo un poco más de daño 146% Vamos a ver qué tan capaz es Royo de terminar este Stock Ese Up-Trump todavía no se lo lleva 150 Ay que está pesado y ese Up-Trump todavía no Pero no creo que aguante otro, parece Downer Uf, casi, casi es el Spike Va a buscar el Edge Guard, no lo consigue Dash Attack sacando a Royo fuera nuevamente del escenario Y Rara Back Air Mane volteando este juego como un Hot Cake en este momento Volteándola hacia el otro lado, tomando la ventaja Pero Royo rápidamente responde tomando esa Stock propia Para que esto se mantenga lo más cerrado Y tener la ventaja lo más pronto posible Pero Mane nuevamente adaptándose bastante bien Teniendo problemas al principio Pero ya que se lleva esa primera Stock Ya entiende mejor cómo está jugando Royo Down Throw Va a haber Up-Air Si va a haber Up-Air 74% Para Royo ya es zona peligrosa NER hacia Fair 94% Un NER puede ser ya mortal NER, Up-Air todavía no Ese NER salió muy temprano El 117, cada vez más peligroso Forwarted buscando Forwarted Para el normal que top attack Pero Mane, problemas Desafortunadamente Intenta hacer esa recuperación más rápido El Up-Air pudo haber sido la opción Indicada, pero No, va haciendo parria la bola Mane En este momento buscando Ese NER El clásico NER hacia Up-Air Uh, pero buen día de parte de Roya Hacia adelante Evita ese Up-Air Dash Attack no se lo va a llevar todavía Pero NER esta Si va a entrar el 148% Se eleva la segunda stock A Royo igualando casi que casi Este juego el 29% para Mane Esto todavía se puede hacer Sencillamente Hay que aguantar mucho más porcentaje Que Piranha Plant Uh, bueno Casi Sniper Pero el escudo va a ser lo que va a tomar Ese golpe en vez de Mane Diferencia de 4.4% Mane Extendiendo esta pequeña ventaja Pero Royo rápidamente responde con ese vaquera A la bola 82% No hay Edgar Preparando Ese Bueno, esperando Cual va a ser la decisión de Mane Para regresar al escenario 105% Mane Ya zona de peligro Zona de peligro Un smash puede ser peligroso Y exactamente Busca ese up smash Pero el parry va a ser Bueno, buscando el downer Mane no lo consigue en este momento Role de Royo no va a conseguir Lo va a ser 4.4% Fuera del escenario Todavía No se nos va Mane La bola esquivándola bien Uh, y No hubo castigo de Mane En este momento Royo Uh, a ver NER Oper otra vez No se lo lleva Pero buen combo de parte de Mane Utilizando la plataforma Con esos NER Doble NER El Oper no se lo lleva Pero consiguiendo una gran cantidad De porcentaje Ese Vaker Ya es letal para Roy Tiene que esquivar Muchos movimientos El down B Va a ver Oper Uff, Vaker Me pareció que Pudo haber sido la opción Correcta para Mane Pero Royo No teniendo problemas Para regresar al escenario Y la verdad es que Mane No se quiere arriesgar Ahí fuera Ese dash attack No lo No concreta Las toques Y la bola Uff, side B de Mane Regresando al escenario Recuperación alta No hay problema Royo Ya ambos Ahí se ve la presión Se ve que ambos Están a nada de morir O a nada de ganar Este juego Pero dash attack Sobre la Bueno, más bien Sacando la bola Y Mane Buena manera de pensar Rápido dash attack Y se lleva este segundo juego Maravilloso juego Muy cerrado Y pues Bueno Pequeño error de Roy Ahí hasta el final Y Pues bueno Muy bien Vamos a ver Cuál va a ser El segundo Counterpick De parte de Roy Laila Cruz Yo creo que va a ser Piranha Plant Nuevamente Y Pues bueno Esperaremos A este tercer juego Y bueno Vamos a este tercer juego Rápidamente Laila Cruz Y daña Y up to dance Contra Ike Como bien Fue basado Down De parte de Roy Fair 19% Pero mane Rápido Contestando rápidamente Su propio Grab Down Dilt Consiguiendo Más daño Dos nerds Buscándose la Unircada En vez de Extender Ese combo Lo mayor posible Y Roy Cargando El Mitro El B neutral Si no me equivoco B neutral Side B Side B Es Ya no me acuerdo Que No he jugado La planta Lo suficiente Pero no hay problema Mane Causando Estragos Para Roy Con esos Neutral Eres Y bueno Yo creo que Ese es El Neutral Eres Los estragos De toda Persona Que puede Contra Esper Mane Otro Suicido Aparte Mane Sin embargo Se lleva Esa primera Stock Antes De llevarse Su propia Primera Stock Regresando Ráp Regresando Mane Toma Esa ventaja De una manera Muy veloz Dash Attack Fallado De parte De Roy Pero No hay Castigo Vemos que Mane Está buscando Bueno Más bien Roy Está buscando El espacio Este espacio Que le dé Mane Y pues bueno Si lentamente Consigue un poco De daño Con esa bola Que dejamos De ver La avienta Y si le pega Mane Es daño Gratis Para Roy Lo vemos Nuevamente Y Roy Cuando puede Entrar Consigue Ese grave Mane Está buscando Más que nada Es la manera De entrar De entrarle A Roy Con esos nerds Para poder hacer Sus combos Mortales Y Roy Buscando Todo el espacio Posible La mayor cantidad De daño Antes de Buscar Ese Golpe final Lo que está teniendo El problema Roy Es encontrando Ese golpe final Exactamente Porque después De jugar Con el mayor Space Imposible Va a tener Que buscar Ese kill Y lo consiga Ahorita En ese momento Con ese Up smash Leyendo El salto A Mane Mane Vamos a ver Si es capaz De terminar La segunda Stop Hace Up throw Fer No consigue El fed En este momento 101% Buscando ya Es en air Es en air Puede ser Mortal Buen escudo De parte De Roy Consiguiendo El grab La bola 46% Ya Roy Vimos que Cambiando Su estilo De juego En este momento Pero Nera Up Fer De Mane 55% Esto Como ya sabemos Ike Aguanta bastante Este skill Se está poniendo Bajo Pero Buena decisión De Mane Brincar Sobre esos Jabs Y castigar Con su propio Ner Consiguiendo 25% Ya de daño Disminuyendo Esa ventaja Que tiene Roy Pero Roy Dice No Esta ventaja Es mía Y la quiero Mantener Ese Up smash Nuevamente Mane No caerá Si da un throw Hace a Fer No consigue Mane Más daño Más presión Sobre Roy Eso es lo que quiere Down Air Sourspot Sacándolo del escenario A Roy Esa bola No va a conseguir Nada en este momento Down Air Muy feado De parte de Mane Pero Nera Hacia Vaker El Vaker No lo consigue Y grab Up throw De parte de Roy Mane regresa al escenario Me gusta Esta opción De Mane Hace el DI Hace fuera del escenario Sabiendo que Esos combos No lo van a No lo van a matar Si van a conseguir Un poco de daño Sobre él Entonces Busca salirse Del escenario Sabiendo que Roy No lo va a buscar Y ahora regresamos Como el juego pasado Nerd Hacia Up Air Mane se lleva esto 3 a 0 Harto de que lo campeen Victoria Pues diría Contundente Pero no tanto Roy Teniendo Sus problemas Matando Mane Teniendo sus problemas Suicidándose Pero pues bueno Así es la vida Mane Avanzando Al loser Final Contra Senkai Y Roy Cuarto Lugar